Llegamos a las 5 salimos del avión 5 y media prácticamente es una hora de conexión El día de hoy nos va a tocar hacer una conexión, estamos llegando al aeropuerto de Miami y vamos a hacer una conexión porque nuestro destino final es el aeropuerto de la ciudad de Filadelfia A ver, recapitulando un poco, estamos haciendo esta conexión, ahí viene el tralecito, estamos haciendo esta conexión y vamos a ver cuánto nos tardamos Llegamos a las 5 de la mañana, en lo que salimos del avión ya son 5.29, 5 y media, pero prácticamente hemos caminado 5 minutos y ahorita hay que tomar el tren Y ahora nos subimos al tren para ir a chequear la parte de los pasaportes Los pasajeros deben salir Las puertas del lado izquierdo se están abriendo Las puertas del lado izquierdo se están abriendo Los pasajeros deben salir No los pasajeros ya, visita Los pasajeros pueden salir Las puertas del lado izquierdo se están abriendo Chal picknale El quarto hvis ¡Suscríbete! Sí, está la mía. ¿Quién tiene alguna tuya? Ah, no la vi, tienes mejor vista que yo. ¿La de esta? Esta, sí. ¿Vámonos a Filadelfia? Es de conexión. ¿Dónde la firmación? Ahí. Ok. Es vacío, tranquilo. ¿Pero? Todo el vacío está en casa. Gracias. Si es que pasas primero aduana y luego migración. Digo, migración y aduana. 6.20. Llevamos casi una hora. No, es aquí. Sí. Conexión Flights, ahí está. Conexión Flights. Conexión Flights. Y ya luego ya nos buscamos nuestra sala. Hola. Este y esta de acá. Son dos. Sí, puede ir pasando. Deje la maleta y ya. Ok. Ya busco mi sala, ¿verdad? Para abordar. Ahí sí, entrando a la línea 2, ahí está su sala. Ah, aquí en la línea 2. Gracias. A usted, por favor. Aquí en la línea 2 está en nuestra sala. Ah, qué chido. No nos van a hacer salir entonces. Entonces, creo que no nos van a hacer. Es que en algunos aeropuertos te sacan y tienes que volver a hacer el security. No, y aparte te mandan de camión hasta arriba. Sí. Bueno, eso quién sabe aquí, ¿eh? Porque llegamos a internacional y salimos nacional. Pero con que nos ahorremos el security. Está detenido. Sí, 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 seguro. De hecho, casi siempre. No, no está seguro para no. De hecho, ya están las salas allá, ¿eh? Ya, cruzamos esto y ya llegamos. 6.23. Llevamos hora 20 minutos. Llegamos a las 5. Salimos del avión 5 y media. Prácticamente es una hora de conexión. Ya, pasamos a aduana, pasamos migración. Y... Ok. Y esta fue una conexión llegando desde la Ciudad de México en el aeropuerto de Miami. Esta conexión es de internacional a un vuelo nacional. Ahora ya nada más toca buscar nuestra sala, buscar nuestro vuelo. No, traíamos casi 3 horas. No, traíamos 3 horas para hacer la conexión. La hicimos en una hora. Más media hora que tardamos en bajar del avión. O sea, entre que llegó el avión y bajamos. Fue media hora. Y ya todo el trayecto de pasar migración. Pasarnos a esta terminal primero. Después pasar migración. Y después pasar a aduana. Dejar el equipaje. Porque el equipaje no fue documentado hasta el destino final. Sino si lo tuvimos que tomar. Solo agarrarlo y ponerlo en la parte de conexiones. Todo ese trayecto. Y había algo considerable de gente. Fue una hora. Una hora lo que nos tardamos. Más media hora del avión. Hora y media. Y todavía nos queda una hora, hora y media para estar aquí en el aeropuerto de Miami. Antes de nuestro siguiente vuelo. Y hasta aquí. La conexión de un vuelo internacional de la Ciudad de México. A un vuelo ya doméstico aquí en Estados Unidos. En Miami. Al aeropuerto de Miami. Adiós. La conexión de un vuelo internacional de la Ciudad de México.